hola amigos hoy os voy a enseñar cómo hacer un montaje para car fishing en línea o fijo es en el que el plomo siempre está en la misma posición no se va a mover de acuerdo y va a transmitir todo el peso al bajo de línea en cuanto pique el pez de acuerdo es muy sencillo yo os voy a comentar bueno pues para este montaje vamos a necesitar un plomo en concreto vamos a utilizar un plomo que ya lleva insertado el tubo antienredos vamos a utilizar un conector de neopreno con silicona en concreto esta vez vamos a utilizar uno recto en vez del cono porque no lo podemos encajar bien aquí y un esmerillón para atar después nuestro bajo de línea en principio comenzamos introduciendo nuestra línea por el tubo antienredos después lo pasaremos por el conector de neopreno y finalmente lo anudaremos a nuestro de merillo bien una vez que tenemos los tres elementos unidos con la línea simplemente vamos a ir encajándolos o conectándolos unos a otros en primer lugar conectamos el conector de neopreno a esta zona que tiene aquí el plomo tiene que quedar bien conectado como veis entra un poquito fuerte pero tiene que quedar así para que quede bien fijo el montaje de acuerdo una vez que lo tenemos bien introducimos el emery york tirando de la línea hasta dejarlo como podéis ver bien dentro hasta ahí así quedaría nuestro montaje y este es un montaje fijo o en línea es el más sencillito y más básico de todos y no por ello el menos eficaz así de simple